La pelota vuelve a rodar en la Copa Sudamericana para dar comienzo a las series de octavo de final. Uno de los cruces más prometedores es el que protagoniza Nacional, uno de los clubes más laureados de Uruguay y Unión de Santa Fe, que por primera vez en su historia intenta meterse entre los mejores ocho de esta competencia. Desde la 7 y cuarto en el Gran Parque Central, Televisa y Espien y el árbitro es el chileno Cristian Garay. El bolso, que llega como líder de la Zona 2 de la Liga de Uruguay, arribó a esta instancia tras finalizar tercero en el Grupo C de la Copa Libertadores, detrás de estudiantes de La Plata y Vélez y por encima de Bragantino de Brasil. Los uruguayos, que cuentan como mejor registro en este certamen clasificar a semifinales, dieron a conocer que sufrieron un brote de COVID, ya que en los últimos testeos dieron positivo Martín Rodríguez, José Luis Rodríguez, Nicolás Marichal, Jonathan Rodríguez y Diego Zavala. El tratengue por su parte se clasificó luego de adjudicarse el complicado Grupo H, donde dejó en el camino a Fluminense de Brasil, Junior de Barranquilla de Colombia y Oriente Petrolero de Bolivia. Además llegan entonados luego de vencer de manera agónica el pasado viernes por 2 a 1 a Boca Juniors en la Bombonera, en el marco de la quinta fecha de la Liga Profesional. Los santafesinos, en su tercera participación a nivel continental, buscarán superar su mejor marca, que fue en la edición 2020, cuando llegó a los octavos de final, luego de superar a Atlético Mineiro de Brasil y Emelec de Ecuador. En octavo sucumbió ante Bahía de Brasil. Los dirigidos por Gustavo Munúa no podrán contar con Emmanuel Brites, Lucas Esquivel y el uruguayo Jonathan Alves, quien llegaron al límite de tarjetas amarillas en el último compromiso de la fase de grupos contra Juniors. En su lugar ingresan Francisco Guerometa, Diego Polenta y Enzo Roldán. Mariano Peralta Bauer, por su parte, dio positivo de coronavirus y su lugar lo ocupa Matías Gallegos. El vencedor de este cruce, donde comienza a implementarse el VAR, se verá las caras en cuartos con el ganador de la llave que protagonizarán Olimpia de Paraguay y Goianiense de Brasil. Y bueno chicos, nada más para decirlo, dejo con el relato del partido, nos veremos la próxima, chau. Primero, en los primeros minutos, el primero de la noche, lo pone el conjunto uruguayo. Gran jugada por el sector derecho, la tocaron y por abajo apareció en escena, no vi bien si fue treza finalmente, el número 32 es... Fagundes. Fagundes, el que pone el primero, 1 a 0, gana Nacional. Y la jugada vino del sector derecho, se arrancó con toda Nacional. Olimpia lo que hacía era intentar de ponerle freno, de correr en cada pelota, pero el conjunto uruguayo fue por el sector de la derecha, allí donde defiende Franco Calderón. La pelota iba justamente de derecha al centro, un pase a la media luna, ahí entró con la derecha Franco Fagundes. Quien acompaña a Girioti en el frente de ataque con la casaca número 32, parte interna del botín derecho al palo izquierdo de Mele, que estaba muy tapado, se estiró y no la pudo sacar. Empieza entonces Suñón perdiendo en Uruguay, 1 a 0, gol de Nacional al minuto 4. Una ronda. Hay 1, 2, 3, 4, 5 jugadores en el área, va a venir el centro de la zona, caliente, devolvía de cabeza Diego Polenta, remate, media distancia, gol. Gol de Nacional, después del centro desde la oreja derecha, la devolvieron casi a la empanada, un poquito más lejos del área, de la puerta del área y el remate de media distancia del jugador de Nacional para dejarlo inerte, sin posibilidades. Estoy hablando del número 15, el goleador Olozano. Creo que finalmente, no sé si es Rodríguez Olozano, lo cierto es que el remate fue interesantísimo, con mucha violencia, bien esquinado y finalmente Leandro Olozano lo deja sin posibilidades al arquerito de Unión y en poco tiempo está perdiendo el Tate 2 a 0. Montevideo. Bueno, si fue un baldazo de agua fría el primer gol, este realmente un balde con hielo, porque Leandro Olozano, lateral derecho al minuto 20, rescató un despeje. Después de un tiro de esquina, la pelota afuera, una distancia de unos 20 metros, le pegó con el botín. Derecho en la parte externa, pero al palo derecho de Mere. Estaba muy tapado, se tiró igualmente, pero entró muy bien la pelota. Un golazo, porque le pegó prácticamente de sobrepique y de esta manera se pone 2 a 0, Nacional, haciendo mejor las cosas en condición de local. Ahora sí, si Unión no reacciona, va a preocupar el resultado.